¿Alejandra Vaigorgia sorprende a su trabajador con esta tierna sorpresa? Alejandra Vaigorgia ha estado 15 años trabajando para conseguir sus sueños y cada vez está más cerca de conseguir absolutamente todo lo que ella se ha propuesto en la vida, desde casarse, tener una familia, tener su empresa muchísimo más consolidada y todo gracias al gran sacrificio que ha hecho desde Muchibola. Esta vez Aleva Vaigorgia se muestra una vez más agradecida con las personas que siempre han estado apoyándola en todo momento y decidió sorprender a su estilista con esta tierna sorpresa que incluso en el día de su cumpleaños se levantó muy temprano para alistar a Alejandra Vaigorgia para demostrar cómo es su trabajo y su amistad con la rubia de Gamarra. Vamos a sorprender a Michelle que es estilista, que me detenía hace mucho tiempo y que lo quiero mucho, es mi cumpleaños que voy a trabajar y no sabe. ¡Ey tuyo! ¡Papá y gorde a renאר que no es lo más fácil de hacer! ¡Papá y gorde a renacimiento! ¡Papá y gorde a ren ancestors! Mentre contra Magali Medina y la Clara que no ha puesto en pausa su matrimonio. Ante los rumores de que Alejandra Baigorre y Saif Palau ya no se iban a casar, pues Alejandra Baigorre reveló en una exclusiva entrevista que le puso pausa a los planes de su boda. Ella decidió hacer un en vivo en su cuenta de TikTok y aclararle a Magali que es lo que realmente está pasando con los planes para su boda con Saif Palau para este año 2025. Alejandra Baigorre bastante molesta le respondió con todo y a todos los que no le tienen fe a su relación. Yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado, es decir, local, iglesia, fotógrafo, videógrafo, ¿qué más reservado? Los violinistas, el coro, o sea, lo que se tenía que hacer. Ah, ¿VJ? Sí, todo eso ya está reservado. ¿Por qué? Porque tienes que reservarlo con un año de anticipación. Lo demás se ve en el camino porque todavía faltan varios meses. Entonces, no es que esté en stand-by, es que las cosas se ven por tiempos. Y así es, nada más. Porque, no sé, porque se inventaron que mi matrimonio está en pausa. Y si está en pausa o no me quiero casar o si me caso o no me caso, ¿qué importa? ¿Qué te importa?